Vamos en Duro de Mar, señoras y señores, en este rico sábado, ya está con nosotros Esteban Perdome. ¡Heló! ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, feliz. Productor del show número uno en YouTube, Roger González. ¡Chau! ¿Cómo está el Roger González, Joe? Y lo que se viene para este 2019. El próximo martes, no se lo pueden perder, fanáticos de The Cooks. Ellos estuvieron con nosotros en el programa. Vayan a YouTube, próximo martes, nueve de la noche, The Cooks con nosotros en el estudio. ¡Qué locura, eh! Una de las bandas de rock británico más grandes del mundo. Bueno, una de las bandas más importantes del Corona Capital del sábado pasado. Estuvieron con nosotros tocando y cantando en vivo acústico. No se lo pueden perder. Ya somos divas. Ya después de esto, cualquier cosa. Oye, hoy vamos a hablar de diferentes temas, obvio, relacionados con lo que todo mundo le gusta. Economía, economía, economía. Economía. Matemáticas. ¿Qué es? El sexo. Se me traba la cabeza. Ya no, lo único que puedo decir es sexo, bien, me di cuenta. Se te traba la cabeza. La cabeza de arriba. Ah, vale, vale, vale. La que está arriba de los ojos. Si no, no se te va a trabar la de abajo porque te vamos a echar agua para que se destrabe. Se descontrola todo. Señoras y señores, a todos nuestros radioescuchas que les gusta viajar por el mundo. Yo. Viste que a veces se arman esos viajes con amigos que tenés ganas de ir a conocer, ¿no? Vas un poco de... Mochilero. Claro, bueno, para toda esa gente curiosa, hoy les traigo los cinco países donde más sexo se practica. No, ¿en serio? Así es, señoras y señores. ¿Está comprobado o no está comprobado lo que vamos a hablar? Está comprobado Universidad de Boston College. ¿Está México o no está México? No digas, no digas, no digas. Como quieras. No, 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 dilo. Vamos con la lista del 5 al 1. Bien, comenzamos del 5 al 1, muy bien. Número 5. ¿Puedo decir algo? ¿Está Brasil? Hay que esperar para saberlo, ¿sí? Pero sí les dejo... ¡No me hagas eso! Sí les dejo que arriesguen en este número 5. A ver. 5. Señor Roger. Sí. Dígame, ¿usted qué cree en el número 5? ¿Qué país? En el 5, ponte un Francia. Un Francia. Un europeo, un país de Europa. Estos europeos siempre los asociamos con... ¿Y no? No, señoras y señores. Puesto número 5 para el queridísimo México. ¿No? Oye, no estamos tan mal, ¿eh? ¿Qué pasa con esas caras, eh? No, está bien. ¿Qué pasa con esas caras? Yo pensé que iba a ser el 1. No, mentira. No, no, no. México fue declarado uno de los países más calientes del mundo. ¿Es en serio esto? Así es, eh. A ver, vamos a corroborarlo. ¿Tuviste sexo anoche? No. ¿Señorita Mariana? ¿Tampoco? Tú tuviste sexo. No, bueno, pues tú no eres de aquí. No, yo no cuento. El productor de allá atrás tampoco tuvo sexo. Angelito. Bueno, Angelito ya vive varios años que no tiene sexo. Alex por allá tuvo sexo. ¿En la noche? ¿En la noche? Sí. Alex le está levantando la estadística. ¿Ayer en la mañana? ¿Por qué no, eh? ¿No? Abraham. No, Abraham, ¿dónde está? Felipe, Felipe. ¿Dónde está? Felipe. ¿Tuviste sexo con tu esposo ayer en la noche? Sí. Ahí está. Ahí vamos con el quinto lugar. Estamos levantando ahí, ¿no? Las chicas de carias, las chicas de carias tuvieron sexo. ¿Cuántos años tiene de amarillo? Tiene más de 18 años. Sí, es más, inclusive con menos también. ¿Tuvo sexo con su novio o no tuvo sexo con su novio? Que no está, no, no, ya se no tiene que estar casada. No lo quiere decir. ¿Y si tuvo sexo? No la pasó tan bien. Andes pulgar arriba o pulgar abajo si tuviste sexo. Pulgar abajo. ¿Cuántos tenemos ahí pulgar arriba? Porque no puedo ver. No, dos nada más. Dos de como de siete, ¿no? Dos de siete. Dos de siete, pero bueno. Por ahí vamos a otro espacio de la radio y metemos un cinco de cinco, ¿no? Pero estamos, bueno, en quinto lugar. Puesto número cinco, señoras y señores. Por favor. Y eso no es todo, ¿eh? Es el segundo país en el mundo donde la gente está más satisfecha sexualmente. Acá las caras no lo dicen. Acá justamente no somos el mejor ejemplo de todo esto. Pero bueno, según esta universidad de Boston. Aparentemente, el puesto número cinco se lo damos a México. ¿Qué hay arriba de nosotros? ¿Qué hay? Menos mal que está arriba. ¿Qué hay? O no sé, no sé. ¿En el cuarto quién está? Número cuatro, señoras y señores. Nigeria. ¿Nigeria? ¿Por qué? Vean las caras. ¿Por qué Nigeria? Es el país número uno, atentos, ¿eh? Los nigerianos en satisfacción sexual. ¿Sí? Y sí están diciendo. Y sí están diciendo acá, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, bueno, o sea, según las estadísticas, el 67% de su población está satisfecha. Es el puesto número uno en satisfacción. ¿Por qué quieren saber? Tengo otro dato curioso. Sí, sí. Y no es lo que están pensando todos, ¿eh? ¿Qué, qué? Tienen el mayor récord de tiempo manteniendo relaciones sexuales. 24 minutos. 24. Ah, y eso no es nada. Man, hay que aguantar 24. ¿24? ¿Ese es serio, Esteban? En Nigeria 24 minutos pueden ser cuatro días. ¿Cómo creen? No, 24 minutos no es nada. Pero estamos hablando de que el sexo promedio es entre 7 a 13 minutos. ¿Sí? Sí, lo estuvimos hablando, por supuesto. Una buena relación sexual, señoras y señores, tiene que tener un promedio de 13, 15 minutos como máximo. Aunque no lo crean. ¡Órale! Porque si no la estirás mucho, vas, vení. Pero eso está padre. Por acá ya pasé cuatro veces. ¿Y no? No, y llega un momento que uno se cansa. Lo bonito no hay que estirarlo. Y depende, depende. No sé, no sé de qué estamos hablando. Puesto número 3. ¡Tres! Ahora sí nos vamos a Europa, ¿eh? Señoras y señores. España. Sitio la perfección. Londres. No. Holanda. Altos. Alemania. Fornidos. Alemania. Heinz, Heinz. Alemania, señoras y señores, en el puesto número 3. Aunque, atentí, a los alemanes se los conoce como los peores amantes, ¿eh? Ah, eso sí. Ah, ¿ya lo sabías? Me contaron. Te contaron. Muy bien, perfecto. Es que son personas muy frías. Y muy olorosos. ¿Olorosos? Y muy olorosos. ¿Peor que los franceses? Eso dice la estadística. Ah, bueno. Aparentemente sí. Sí, dice el estudio. Yo le creo a la universidad. ¿De dónde era? De Boston. De Boston College. Boston College. Lo que diga ellos. Los alemanes en el puesto número 13. Y otra cosa que tengo, otro dato de los alemanes. Otro dato de color. Que el 30% de su población. Sí. Escoge tener relaciones sexuales en lugares públicos. Atenti. Y eso en el país que más lo hace en lugares públicos. Órale. En los parques y todo eso. Algo así. En las playas. Señor Roger González. Pregunta. ¿Usted qué es? ¿Más del lugar público? No. ¿Del baño? ¿Cómo que es? ¿Del baño del antro? ¿Del baño del antro del evento? ¿O del hotel? ¿O del hotel tranquilo? Imagínate, hay un celular grabando. O sea, a ver, vamos a ser claros. A mí me gustaría hacer más cosas de las que puedo hacer. Empecemos por ahí. Sí. Ahí va. Empezamos. Estamos estirando. Si yo estoy... De hecho, cuando viajo a otros países, hago cosas que no hago aquí en México. Aprovecha, exactamente. Por eso esta guía le viene muy bien, ¿eh? No, no, no. Amigo, lo estoy anotando para ver a dónde me voy a ir en vacaciones. Hasta ahora, ¿a dónde nos vamos? Espera el puesto número uno. Yo sé que el puesto número uno le va a gustar mucho. A donde me digas el puesto número uno voy a ir a estas vacaciones. Bien, vamos. Puesto número dos. Dos. Señoras y señores, nos vamos para Asia ahora, ¿eh? ¿Para Asia? No, ¿qué? ¿Los chinitos no? Señoras y señores. No. Los chinos. Ay, sí. Pero ¿cuántos son? 700 mil millones de habitantes. O sea... Y es raro porque son... O solo por estadística son los que más tienen sexo. No, no, y además... No, bueno, pero son reconocidos como una sociedad bastante conservadora, ¿no? Sí, claro. Pero viste que son tantos que para mí se chocan y pum, y ahí va, y ahí. Viste que están todos pegaditos uno atrás del otro. ¿Es en serio? Y ahí aprovecha. El chino aprovecha. ¿Es China del segundo país? Exactamente. Y otro dato curioso de China es que la mayor cantidad de sexo la tienen en la semana. Y no los fines de semana como los demás países, ¿eh? Como la gran mayoría. Sí, claro, claro. Son raros estos chinos. Son raros. Son raros. Son muy raros. Pero bueno, China en el puesto número dos. Y ahora sí. Señoras y señores, ¿cuál es el país? Puesto número uno. ¿Quieren arriesgar? ¿Alguien quiere arriesgar? Sí, queremos arriesgar. Una sola oportunidad, dígame. Para mí, el país que más tiene sexo es Brasil. ¿Por qué es Brasil? Porque ya he ido a Brasil y ya lo vi con mis propios ojos. Ya lo viste y lo viviste, ¿no? Huele a sexo en la playa, en los negocios, en los antros, en los restaurantes, en las calles. Todo es sexo para ellos. Señoras y señores, el puesto número uno. No, que arriesgue a Andrés, nuestro productor. Diga usted un país. ¿Qué piensa el país que tiene más sexo en el mundo? Brasil también. Brasil también. ¿Por qué? ¿Concuerda conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted Brasil? ¿Ya fue a Brasil? ¿Le han dicho? ¿Le han contado? ¿Ha visto? Porque he sabido que son muy calientes. Pero no ha ido. Bueno, pero puedo venir Brasil a ti también, ¿no? Puedo haber venido Brasil a ti. Claro, claro. Bueno, puesto número uno, señoras y señores. ¡Brasil! ¡No sabía! ¡Shalalalala! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores. ¿Por obvias razones? Brasil, así es. Mujeres guapas, hombres guapos. Están todos semidesnudos. Todo el día viven la vida así. Y aparte con cuerpos espectaculares. Y viven la vida súper bien. ¿Has ido a Brasil tu amigo? Sí, varias veces. ¿Y sí constatas este análisis? Sí, lo constato. En el sur y en el norte, ¿eh? En los dos lugares. ¿A dónde fuiste de tu Brasil? Camboriú, Río de Janeiro, Búzios. Varios lugares, ¿eh? Varios lugares. Y se puso interesante la cosa en Brasil. Mucho calor en Brasil. Mucha locura, mucha locura. Y como dato de color, que esto no le va a agradar mucho a las mujeres, pero los hombres más infieles del mundo, señores y señores, son brasileños. ¿Es en serio? Es en serio. Eso no sabía. Bueno, se puede tener todo en la vida, ¿no? Exactamente. Bueno. Banana no ten caros. Maestán, filamento, grosso. ¿Qué es eso? ¿En español cómo sería? Sería que hace lo que no pasa nada, básicamente. Ok. Gracias, Esteban. Te seguimos en las redes sociales. Instagram, Twitter, arroba estebanper guión bajo. Ahí me escriben. Y si no, fanpage estebanper en Facebook. Ahí estamos. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Buena esta guía de qué países tienen más sexo. Vayan todos a Brasil las próximas vacaciones. Con escala. ¿Podemos hacer una escala en Nigeria? No. Mejor no. Yo sé lo que nosotros les decimos la verdad. Exacto. Es verdad lo que tiene esta estadística. Que en Brasil uno la pasa vaina. Exactamente. Vámonos con más música y regresamos a Duro de Omar. Ponte X. Ja. ¡Vámonos con más música y regresamos! ¡Vámonos con más música y regresamos! ¡Vámonos con más música y regresamos! Gracias por ver el video